Continuamos con más información. El vértigo es el trastorno del sentido del equilibrio, que a menudo se describe como mareo. Información de salud en Sonson TV Noticias. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, servicio de consulta médica especializada. Separe su cita en el 869 2086. IPS Santa Mónica. Se conoce como vértigo a la sensación subjetiva de movimiento, de giro del entorno o de uno mismo o de precipitación al vacío sin que exista realmente. Lo pueden causar múltiples cosas. Desde problemas de colesterol, triglicéridos, azúcar, hipertensión, hipotensión, hasta tapones de cerúmenes en los oídos. Problemas graves neurológicos, como una trombosis. O sea, mire que un paciente que esté mareado débil en el médico. Porque ya en el examen físico uno ya mira si es un vértigo maluco. ¿Cómo que maluco? O sea, cuando la persona se marea. Y además de eso, hay una cosa que nosotros los médicos decimos focalización neurológica. Que es que el habla está enredada, está hablando muy pesado, o tiene una pérdida de fuerza en algún miembro, que la mano, que el pie. Eso es gravísimo. Entonces no es un vértigo, no, eso es grave. Es un tiquirurgente allá del hospital, por urgencias. ¿Por qué? Porque se está tratando de posiblemente o una obstrucción de un vaso en el cerebro, o de pronto una hemorragia cerebral. Este trastorno puede afectar a cualquiera. Aunque el niño se presenta en forma de crisis espontáneas y pasajeras, y en ancianos puede evolucionar hacia una inestabilidad crónica. Obviamente un paciente de edad, mayor de 50 años, que sea hipertenso, que de pronto sea diabético, puede ser algo más delicado. O sea, no es lo mismo que le dé a un joven que a una persona que tiene factores de riesgo, que es como que fume, que es hipertenso. Entonces, ojo, la clave es, está mareado. En todo mareo debieron del médico, pero si está mareado y tiene la lengua, pues el familiar, el esposo, el esposo, le veo que está hablando como raro, o que no, que yo no siento una mano, no, eso no es que va hasta mañana, de una, por urgencias. El tratamiento del vértigo depende de la causa subyacente que lo produce. Hay vértigos tan severos que el paciente no puede levantar la cabeza, porque se levanta y cree que se fue para un hueco. Pero le tienen que ayudar, ¿por qué? Porque muchos pacientes, el vértigo en sí, muchas veces no, a veces no es grave, pero una caída, uno solo, una caída, un TEC, o sea, un trauma encefalocraniano o una fractura. Entonces, mire lo importante, y más, si la persona no tiene quien lo cuide, inmediatamente dice que, pues, con el celular ya hace una llamada a una vecina que por lo menos esté pendiente de ella mientras pasa ese episodio. Pero siempre, lo que quede claro, que siempre que alguien se marea, consulte al médico. Que a veces, resulta que es algo grave y se automedica, se toman tazas, y no, 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 no. Debe ir donde el médico, que el médico sea el que descarte, pues, el examen clínico y ya otros exámenes que mande al laboratorio, que no sea nada grave. Para prevenir el empeoramiento de los síntomas durante un episodio de vértigo, pruebe lo siguiente. Manténgase quieto, reanude la actividad gradualmente, evite cambios súbitos de posición, no intente leer cuando ocurran los síntomas y evite las luces brillantes. Manténgase quieto, reanude la actividad gradualmente, evite cambios súbitos de posición, evite cambios súbitos de posición, evite cambios súbitos de posición, evite cambios súbitos de posición.